Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo un reto, un reto porque me han nominado. Me han nominado mi compañero y amigo y paisano, Carlos de CJ Aventura. Os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo de sus canales, por si estáis interesados. Y creo que el reto viene de mi compañero de BS9, Hawk Bushcraft, que está basado en un vídeo de mi compañero de BS9 también, Mariano. Parece que todo gira entrando a BS9, pero no, hay muchos vídeos que ya han seguido el reto. Bueno, y como digo, a mí me han nominado CJ y os traigo un montón de navajas que estáis viendo aquí. Bueno, en el título y en la miniatura ya las veis. El reto consiste en mi navaja EDC perfecta o mi navaja EDC ideal, no sé cómo es exactamente el reto. Pero bueno, lo que voy a ir haciendo yo es ir mirando y contaros mis impresiones sobre lo que es el EDC. Pero para eso vamos a cambiar la cámara y vamos a ver las navajas más de cerca, porque sabéis que me gusta verlo todo más de cerca. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, ya estamos aquí más de cerca. Aquí veis toda la cacharrada esta que tengo aquí. Ya veis que hay un poquito de todo. Navajas americanas, navajas chinas, navajas españolas. Bueno, hay un poquito de todo. Navajas españolas que quieren ser... O navajas chinas que quieren ser españolas, perdón. Bueno, vamos a empezar por algún lado. Y vamos a empezar precisamente por una Spyderco que tengo aquí. que es una navaja que solía... Bueno, de vez en cuando casi me corto. Bueno, de vez en cuando la suelo utilizar. No la suelo sacar mucho porque ya veis que es muy... Las Spyderco suelen ser muy llamativas. Pero son unas navajas que cortan muy bien y a mí me gusta mucho el estilo que tiene. La apertura que tiene pues es muy fácil. Bueno, puede ser una apertura rápida. Aquí veis que tiene dos tipos de apertura. Una, pues, os la voy a enseñar más de cerca. Ahí la veis, los acabados que tiene. Esta navaja ya tiene un valor considerable. Tiene rodamientos, el acero que veis ahí es el CTS-204P. Bueno, que ya veis está hecha en Taiwán. Pero bueno, es una... Las navajas suelen estar hechas en Taiwán. Suelen ser con bastante calidad. Y como veis es una... La Spyderco Southdart. Creo que hay un vídeo por aquí. Si no... Si lo tengo os lo estoy poniendo por aquí, ya sabéis. Como siempre. Es una navaja que tiene, como os digo, una apertura rápida. Tiene un clip. Encaja mucho en lo que es la navaja EDC. Tiene un seguro, un frame lock que a mí me gusta muchísimo. Que creo que para mí, personalmente, es de los mejores. Ya es un clip un poquito discreto. Bueno, la navaja se levanta un poquito por aquí. Si queréis poner una rabiza, pues tenéis una rabiza. Y es una navaja que pesa un poquito. Pero no pesa tanto como otras, ¿no? Es una navaja muy portable, muy EDC. Como os digo, yo... Ya os lo digo ahora. Yo no tengo ninguna navaja EDC ideal. Yo... Mi navaja EDC ideal es la que llevo en ese momento. Y la que cojo previendo o preveyendo, como se diga, lo que voy a hacer, ¿no? En ese día. Entonces, cuando voy a comer fruta o le voy a dar un poquito más de caña a lo que es la navaja, suelo coger una navaja de este tipo, ¿no? Que suelen ser unas navajas más fuertes. Y suelen tener un agarre muy, muy, muy bueno. Como veis, esto es titanio y es muy... Bueno, pesa, pero no pesa tanto. Esto sería una. Otra navaja, por poner ahora una española, es esta nieto que estáis viendo aquí. Lo que me gusta de esta nieto es, además del seguro Backlock, que me parece un seguro muy tradicional y un seguro que no tiene la apertura a una mano, no es una apertura rápida, pero a mí eso es que me da igual. Yo no voy a andar en un duelo de navajas a ver quién abre la navaja antes, ¿no? Entonces, yo siempre, a no ser que sea una navaja de trabajo, incluso ya la veréis ahora, aunque sea una navaja de trabajo, las navajas de trabajo no suelen tener una apertura a una mano, no es un handicap para mí que no se pueda abrir con una mano, ¿no? Y ya veis, tiene un corte, es un vaciado cóncavo y suele tener un corte muy bueno y unas líneas muy clásicas. Lo que me gusta mucho de esta navaja, que como veis es de madera de olivo, que es muy, muy, muy ligera, cuando no tengo ganas, necesito una navaja ya de unas dimensiones normalitas, porque en realidad, mira, no es una navaja grande, pero sí que te permite hacer ciertos tipos de trabajo y no quiero que me pese mucho en el bolsillo, pues llevo una como esta. Ya veis, y para mí tampoco es necesario que tenga un clip, lo puedes llevar en el bolsillo tranquilamente, porque ya os digo, pesa muy, muy, muy poquito. Ahora nos vamos a por una francesa, una francesa, si ya queremos una navaja muy sencillita, donde no vayamos a hacer unos trabajos... A ver si enfoca... Hoy no hay mucha luz porque está lloviendo bastante aquí ahora. Esta es de carbono. Si quiero una navaja sencillita a afilar, por ejemplo, me voy para el monte a un bocadillo o algo, pues suelo llevar esta. No pesa nada, tiene un seguro que va a aguantar la hoja para unos trabajos sencillitos, y lo que tiene es que es de acero al carbono, y es muy fácil de afilar y tiene un corte endiablado, ¿no? Si necesito, pues me da y quiero tallar alguna maderita, pues esto me es más que suficiente, ¿no? Bueno, estas serían las opinel, las tan conocidas y famosas opinel. Bueno, otra navaja española, voy a ir cambiando. Es esta taramundi que tenéis aquí. Bueno, desde ahí hay restos, porque es la que utilizo para la fruta. De lombardía, como veis, son muy típicas de lombardía estas. Es una opinel muy pequeñita que puedes meter en el bolsillo y ni te enteras, muy cortadora, como digo. No tienes seguro, pero bueno, para comer fruta, no necesitas, cuando sabes que vas a hacer un trabajo que no requiere mucha cosa, pues no necesitas, en realidad, no necesitas una navaja que tenga seguro. ¿Sabes? Lo que tienes que tener claro es lo que tienes en la mano. Eso sí que lo tienes que tener muy claro, que es una navaja sin seguro y no puedes hacer el bruto. Estas navajas las llevan utilizando nuestros abuelos en el campo desde que existen las taramundi. Entonces, ya veis, es una navaja que me gusta mucho. Además, envejece muy bien, como veis, es muy bonito. A ver si enfoca. Ya veis, muy bonito. Luego, otra que he estado utilizando todo este mes, la he cambiado por otra ya, es esta ganso, o Firebird, como se llame ahora. Ya me la habéis visto en algunos vídeos, no sé qué. Mi carta, quizás, se ha descoloreado, no sé, mi carta, perdón, sí, no, perdón, es G10. Se ha descoloreado un poquitito por aquí, como veis, pero bueno, es una navaja muy cortadora que lleva clip, sí que se adapta más a lo que se dice que es una navaja EDC. Como veis, tiene una apertura rápida a una sola mano y tiene lo que es el clip y ya esta ya tiene un peso más considerable. Entonces, ¿qué hago? Pues la meto en el bolsillo y la meto con el clip. Como veis, se ve muy poquito la navaja cuando la metes en el clip y sí que esta te permite trabajos un poquito más duros, ¿no? Si tenéis que hacer, por ejemplo, yo que sé, cortar un fleje o algo por el estilo, pues sí que te permite trabajos más duros o trabajos más duros en madera. Esta igual, sí que te permite, no sé si veis, aprovecha esta zona de aquí, pero con el flipper no te permite aprovechar mucho, pero bueno, estoy bastante contento con ella. Como veis, tiene un seguro liner lock que va muy bien y tiene rodamientos. Tiene una apertura muy, muy rápida, es muy cómoda, llama un poquito más la atención que estas tres últimas que os he enseñado, pero bueno, sí que se adaptaría más a lo que es una navaja tipo EDC. Otra, pues mira, si tengo que ir a trabajar, aquí tenéis esta que lleva muchísimos años conmigo, mirad lo cascada que está, ya os la he enseñado y tranquilamente la puedo utilizar para trabajar como para, a ver, después de limpiarla, claro, como para comer, o sea, que además es muy sufrida, son unas navajas muy, muy, muy sufridas, ya veis que está hecha polvo, ya, está hecha polvo, ya la curvatura de la hoja que tendría que ser por aquí, ya no la tiene de tantos afilados que tiene, ya veis, muy, muy, muy sencillita, muy sufrida, no te da reparo ninguno, quizás esta sí que te da un poco de reparo, pero esta no te da reparo ninguno machacarla, y si se estropea algo siempre la puedes arreglar o comprar otras navajas muy, muy, muy baratitas, ya os digo, para el trabajo y luego para la limpias un poquito para comer, es más que suficiente, luego, si quiero una navaja, ya voy a un sitio un poquito más donde haya más gente, quiero una navaja un poquito más discreta y para comer fruta o hacer cualquier cosa, abrir un paquete o algo, pues mirad, esta Sanremo, no me acuerdo del modelo, vendrá por aquí, no, no viene, ya no me acuerdo ni como se llama, si, lo que pasa es que está ahí gastado, ahí lo tenéis, 4024 LUSCX, bueno, es una, como veis, una navaja muy sencilla, esta, esto tiene todo lo que necesitas, una navaja EDC, tienes el tetón de apertura a una mano, tienes lo que es el clip, un liner lock que funciona, va muy bien, es bonita y muy, lo que tiene, que pesa muy poquito y la puedes meter en cualquier lado, no llama la atención y por último, os voy a enseñar para mí lo que es la navaja EDC ideal, pero porque es la navaja EDC ideal, porque es la que estoy utilizando ahora, no es ni la mejor, es una copia de las navajas españolas, pero bueno, las tengo por ahí y como me gusta utilizarlo todo, pues la estoy utilizando todo y como es la que estoy utilizando todo, pues es mi navaja, mi navaja EDC ideal, ya sabéis como pienso yo, es una, una china que aspira a extremeña, típica Don Benito y todo eso, me la han regalado, no es la extremeña extremeña, pero bueno, yo como lo utilizo todo, pone que es 440, pero sabe Dios lo que es también, no tiene seguro, no tiene seguro porque realmente ahí pone número 7, como si fuera una opinel, no tiene seguro porque realmente lo que estoy haciendo ahora, este mes, no requiere de una navaja que tenga seguro para cortar algún cartón, abrir un paquete, comer la fruta o para quitarme de un apurillo que ando por aquí por ciudad, pues ni siquiera me hace falta un seguro, pesa muy poquito, la puedo poner en lo que es en el bolsillo y ni me entero, podría llevar clip o podría coger otras, sí, pero realmente la que estoy utilizando ahora es esta, las tenía sin usar porque, a ver, eran chinas y todo eso, pero bueno, como es muy finita, veis, tiene un corte muy bueno, son fáciles de afilar y le paso una piedrecita, le doy unos toquecitos y ya vuelve a afilar otra vez, la madera es muy cómoda, es la típica extremeña y la madera le hace que pese muy poquito, como veis, tiene es de fricción y por ahora y con la humedad que hace aquí, agarra bastante bien, tengo que tener muy claro de que esta navaja no tiene seguro, entonces, claro, no puedo hacer el cafre con ella porque me voy a llevar los dedos, pero a la gente que estamos acostumbrados a llevar navaja, pues eso es una cosa que nosotros tenemos siempre muy claro, pues bueno, pues eso es todo, ya sabéis mi manera de pensar sobre una navaja de C, hay mucha gente que dice que una navaja de C tiene que llenar clip, tiene que abrir una mano, tiene que llevar esto, tiene que llevar esto y otra, pero yo no veo por qué, una navaja de C es la que llevas todo el día, pero tampoco todos los días y una navaja pues se adapta, ¿por qué tenemos tantas navajas? Además del vicio que tenemos, que está claro que tenemos mucho vicio, pues si tienes tantas te permite elegir ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy voy a hacer esto, esto y esto, pues me cojo esta y la navaja ideal para mí en ese día, en esa circunstancia, pues es esta, no pone en ningún lado que una navaja de C tenga que tener esto, esto y esto, esto y esto, no hay ninguna instrucción en relación a eso, es como todo, ¿no? Los EDC son muy personales y se lleva lo que uno necesita, a ver, hay gente que lleva un montón de cachivaches que a lo largo del día pues no utiliza mitad de los cachivaches que lleva y yo llevo una navaja, llevo una linternita pequeñita por si se va la luz y las llaves es lo que llevo y ahora mismo estoy llevando esto, estoy llevando las llaves y estoy llevando una pequeña linternita y hay veces llevo el reloj y otras no porque tengo el móvil pero bueno, ya sabéis mi opinión sobre esto, no sé si hay que nominar, no sé qué hay que hacer, la verdad, creo que es a elección libre, yo Javi no sé lo que ha dicho si hay que nominar pero bueno, si alguno está viendo este vídeo tiene un canal o aunque no lo tenga que me lo ponga en la descripción cuál preferís de estas o si pensáis igual que yo o eso, bueno, si tenéis vídeo ya lo hacéis y si queréis ponérmelo en los comentarios pues me lo ponéis pero yo os lo digo, yo pienso así, una navaja EDC no tiene por qué llevar esto, esto, esto y esto, no, una navaja EDC es EDC porque se lleva todo el día y se adapta a lo que vas a hacer bueno chavales ya habéis visto el vídeo ya habéis visto las navajas más de cerca ya habéis visto un poco mis impresiones y para concretar y en definitiva yo no tengo una navaja EDC perfecta la perfecta es la que cojo y voy utilizando según mis necesidades puede llevar clip o no llevarlo puede llevar un seguro o no llevarlo un tipo o otro puede ser pesada o menos pesada así que en definitiva a mí como me gustan tanto las navajas y más o menos sé lo que voy a hacer en el día y las utilizo pues esa sería mi navaja perfecta en ese momento pero es que me gustan tanto como digo las navajas que me es imposible decidirme por una entonces hasta aquí el vídeo no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos darle a like comentar que es muy importante para mí saber que estáis ahí comentar cualquier cosa comentar cualquier chorrada o cualquier cosa de otro vídeo o algo o preguntarme sobre alguna de estas navajas pues ya lo sabéis yo os contesto hay veces que se me pasan algunos comentarios porque en youtube no me lo avisa pero bueno que no me lío más y hasta luego no me lo avisa 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 no me lo avisa